Para toda la clica de La Palmita, Guanajuato, lunes primero de enero, para empezar el año como se debe, parrandeando con los inquietos, compadre, para toda la clica de La Palmita, Guanajuato, de Celay, todos los alrededores que se van a parrandear con los inquietos, es día de parranda en todo Guanajuato, compadre, nos esperamos, algún pinche problema, ¡epa! Y si no como el����, para toda la clica de La Palmita, olha como el poderoso, a Charlotte, gu teenso de Jiménez, ¿qué pasa? ¡Pobre de mí! Acabecido por el de arriba, se me cae más arriba Por esto lo poteo, como condición, soy mi buen camino No sé por qué la pobreza es tan libre, no sé por qué la pobreza es tan libre Por esto lo haces sin dinero, es la maldita pobreza En el coche hace un mar y yo para calmar estas tristezas Si no hay sueño, no se concede, se no es cariño En el coche hace un mar y yo para calmar Estoawi si me toca morir y me toca morir ah 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 Y también para decir viviendo de todos, Me tocó lo hipoteas, me tocó lo hipoteas a mí Salome me cae ahora, no me lo pierdo, no me lo pierdo ¡Hay que buscarlo todo! ¡Hay que buscarlo todo! Estoy de pie y firme en la guerra, y no me voy a morir Me voy a caer burro tabla y no me voy a ceder Me voy a caer burro tabla y no me voy a morir As have Marco Poliño Te voy a caer burro abri Sit geme en la guerra O que quiero decir No pensaba que estaba muerto Se pegaba a mi lugar No pensaba que estaba muerto Cuando supieron que estaba vivo Si te atras casas Se fue imparable No pensaba que estaba muerto No pensaba que estaba muerto Y te atrasas Se te atrasa Todo pensaba que estaba muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!